Yo hace unos años vine a Río Cuarto y después del 2015 dejé un poco las relaciones internacionales en mi escuela, el INSA de Lyon en Francia, y la idea es reanudar contactos, porque queremos que nuestros estudiantes aprovechen venir a Río Cuarto, porque las especialidades que tienen también corresponden a las que tenemos y muchos de los estudiantes quieren ir a Buenos Aires, a La Plata, pero no es forzosamente algo ideal. Y yo quiero reanudar este contacto porque su universidad, vamos a decir que es un tamaño más familiar y que es mucho mejor para la integración y las relaciones internacionales. Entonces la idea es venir a reanudar contactos y también idea de proyecto para crear proyectos colaborativos interculturales y que nuestros estudiantes, si se puede, se relacionen a distancia. Mencionaba recién las especialidades de ambas universidades, coméntenos qué área temática están trabajando. Bueno, pues nosotros somos una escuela de ingenieros en cinco años, igual que aquí, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es dos años de tronco común más tres años de especialidades. El chico al final del segundo año escoge su especialidad. En el INSA de Lyon teníamos diez especialidades, ingeniería mecánica, electricidad, energía renovable, informática, telecomunicaciones, ciencia y ingeniería de materiales, ingeniería civil, biotecnología y bioinformática, y ingeniería industrial. Y entonces la idea, bueno, es proponer también a los estudiantes de aquí, si se pueden venir a hacer su movilidad internacional con nuestra escuela. Bueno, ¿cuál es la importancia de fortalecer estas instancias de movilidad internacional, de intercambio con distintos países? Bueno, pues para nosotros es importante, además, para graduarse de ingeniero en Francia, en nuestra escuela, el estudiante debe de hacer una movilidad internacional de mínimo de seis meses para que se pueda graduar de ingeniero. Entonces, es importante tener muchos colaboradores, porque como son promociones de 800 estudiantes, algunos quieren ir al país donde hablan inglés, otros prefieren el español, y como tenemos muy buena relación con la Argentina, pues queremos favorecer este intercambio. Y además, el perfil de enseñanza corresponde mucho.